Con una paloma valla mía, hay suelta ahí, con una paloma tirada de arriba, mírala aquí. Voy a grabar para que después nos vayan a pensar. Mira la paloma mía subió para arriba ahora mismo ahí. Detrás tío para arriba. Mira la valla mía ahí. Y mira otra valla de arriba. Esa valla no es mía, esa no sé qué. Y mira los pichones de Michelito sueltos. Dos, falta uno más. Ok, para que después nos vayan a decirte que yo tengo reguero de paloma suelta. Lo mío eso es una hembra que está de paloma hernanita. Suelta ahí, mire tiene una valla de arriba.